Estuvimos todo bien, hermosa la sede, pintada, todo en orden. Bueno, ahora estamos haciendo un poco de limpieza, pero nada más, después ya lo demás está todo en condición. Cuando empezaron, ¿ya estaban los talleres? ¿Siguieron los talleres? Yo empecé y habían finalizado ya lo que es tejido en madera, tallado en madera, tejido y dibujo artístico. Ya finalizaron esos talleres, ¿no? Ya finalizaron, se editaron acá en la sede. ¿Está la sede abierta para el salón lo que son fiestas y eso o no? Fiestas de noche no, eso lo tenemos prohibido. Después lo que puede ser por ahí el tema de los cumpleaños, pero bueno, eso va todo por nota y cosas así. Bueno, entre otras actividades, ¿se están preparando, están colectando para lo que es Papá Noel, los renos, Navidad, no? El 22 de diciembre van a pasar los renos, así que estamos haciendo colectas para los niños acá del barrio. ¿Están trabajando con otros barrios también? Sí, con Sáenz y Pampa, barrio Pampa. Saludos para los chicos ahí. Bueno, ¿qué están colectando? ¿Con qué pueden ayudar los vecinos, los comercios también que se quieran acercar? Y golosinas, juguetes, también ropa, zapatillas. Acá en el barrio tenemos mucha necesidad en el tema de los niños, de vecinos que están necesitando mucho. No, una mano de ellos. ¿Hay mucha necesidad? ¿Se acercan aquí a la sede a pedir que les den una mano? Sí, 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 sí. Aparte yo como estoy siempre con ellos, siempre estoy recibiendo pedidos así de zapatillas, más que nada. Yo lo que hacía en mi casa era regalar ropa, ¿viste? Así que ahí fui viendo y enterándome de todas las cosas que pasaban. Bueno, y seguís con eso, pero ahora hay quien la sede. Sí, sí lo quiero seguir, es un roperito comunitario, falta, todavía tenemos que ordenar y nos faltan cosas como para, por ejemplo, un mueblecito, algo de eso, que si por ahí la gente quiere colaborar también para el roperito comunitario y tener todo ordenado. Bueno, está funcionando también el troike, ¿no?, algunos días de la semana acá. Sí, martes y jueves de 2 a 14 a 16 y media. ¿Son todos vecinos del barrio los que se acercan al troike? Sí, 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 son vecinos del barrio. Bien, ¿y qué tipo de productos se pueden encontrar? Bueno, recién arranca, ¿no? Sí, recién arranca, todavía no sé eso. Bueno, entre otras cosas también, bueno, nos dijiste los talleres, siempre están colaborando con la limpieza, ¿cómo viene eso? ¿La municipalidad da las cosas? Sí, 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 la municipalidad de la limpieza de acá de la sede, sí, recibimos todo lo que es para limpieza. Mira, ahora estamos justamente limpiando todo, olor a lavandina, así que no, no, en eso no hay problema. Tenemos pala, rastrillo, todo, todo para la limpieza. ¿Han tenido contacto con el director de vecinales, alguna reunión con el intendente? No, con vecinales sí hemos tenido contacto, pero con el intendente todavía no. ¿Le gustaría tener una reunión para que se interiorice en el barrio? Sí, 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 estaría bueno.